Vamos a picar unos cebollitos Y también vamos a hacer un arrocito que ya tengo frito Vamos a hacer un arrocito con jamón Ya está frito pero solamente es con agua y sal Ya si usted le quiere dar sabor ya es diferente Ya a mi me gusta darle sabor así Por esa razón Vamos a picar un poquito de chile dulce No hay mucho arroz por eso no pongo más chile No hay mucho arroz No hay mucho arroz Y lo tenemos listo Estamos partiendo el jamón para hacer un arrocito con jamón El jamón puede ir trozadito como ustedes lo deseen No hay mucho arroz 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 vamos a ponerle esto a nuestro arroz el jamón picado cebollita chile verde o dulce cilantro y sal y pimienta ok ponemos un poquito de aceite inmediatamente le incorporamos nuestra cebolla a veces van a llegar a esas hollitas negritas perra porque de todo vemos en el mundo amigas y amigas la vemos con olla y a veces no tenemos olla entonces por eso por esa razón muestra si este ya está frito ya despidió su juguito su jugo de la ya despidió su juguito de la cebolla preparamos de una vez el cilantro y el jamón esta recepita me la brindó mi prima de laita mi prima de la mi prima de laita se llama pero yo le digo adelita mi prima de la yo no tengo apio ok ok ya despidió su juguito de la cebolla y preparamos el aroma este rocito se va preparando conforme el tenga su los ingredientes si gusta le ponemos un poquito más de aceite depende de su gusto mhm 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 tu Esto nos va a venir saliendo un arroz chino Con jamón y huevo Cuidadito Tres huevos Tres huevos Tres huevos A ver si necesitan más sal Un poquito de pimienta Un poquito de stuff Un pacto de pimienta Un pacto Un pacto de antimmm Un pacto de chew Y ya está. 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 Miren que sabroso. Así que en su momentito vamos a comer un poquito de postre. ¿Ok? Aquí se ve bonito, miren. Así que lo dejo para poner un rico delicioso cafecito y poder disfrutar un poquito de postrecito. Y disculpen los frijolitos con un rico delicioso arroz. Vamos. 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 Gracias por ver el video 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 Que Dios me lo guarde Gracias por ver el video Hasta el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video